Hola, yo soy Camila y yo soy Sebastián. Hoy vamos a hacer el rango más picante del mundo. Ahorita me me unen la preparación. Ya puse el agua de 1.600 mililitros. De ahí vamos a echar la tableta ahí y a cocinar por 5 minutos. Luego vamos. ¿Estás tapando? Ven, dale con el mío. Ven, dale con el mío. A ver, te puedo confundir con el mío. Pero no quiero nada. Mira. A ver. Uy. Mira, no te los mando, Gonzalo. Que la siguiente pica, papá. ¿Qué crees? No, Anita. Mira, aquí ya la voy con el plato. ¿Este también puede hacer chalata? ¿Qué? ¿Pica? ¿Mucho? Echale al otro. Mira, el reto es chuparle aquí también. A chuparle así como si fuera un tamarindo. El caldito, comete el caldito. Sí, córrele, córrele. Voy, ¿qué tal? Ah, sí, córrele, ándale, ándale. Súbele el caldito. Pues ya la tenemos aquí lista, vean. Aquí está. Aquí está el ramen picante. Y ahora lo vamos a probar. No vamos a tomar agua. Sí, tenemos los dos, pero no vamos a probar agua. Y mi papá ahorita se va a probar. Uy, no quiero agarrarlo. No es un tiradero. Vean, no es un tiradero. Vean, vean. Uy, 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 uy. Huele a mole. No se corta. No se corta, ve. Ay, sí pica. Sí pica. Sí pica. Sí pica. Sí pica. Sí pica. Un poquito, piquito, se lo están comiendo bien rápido. Vamos. Vamos. El reto es aguantar lo que más pueden sin tomar agua, ¿eh? Ajá. Y así no pueden tampoco, pues no se las pueden, no se las coman todos y es un reto que estamos jugando. Si no quieren o no pueden, no pasa nada. Porque les puede hacer daño también mucho chile. Ve. 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 No meten las manos. Ve. No te ves. No, no, no te salí. Sí, en nuestro penal en Idearte, Idearte Torreón. Nuestro penal de YouTube. No puedo hablar. Ve. Mmm. No déjenme la pongan si quieren. Son muy picosas. Me marié. Ya queda poquito. Ve. 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 Ve, ¿qué hay? ¿Muy poquito? Ve. Si no pueden, no se la coman ya, les va a doler las manchas. ¿Qué tal el sabor? ¿Cómo sabe? Amoré. ¿Te da mucho? Espero que les haya gustado, suscríbanse y denle like, bye, 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 bueno, espero que les haya gustado este video, si fue aquí denle like y suscríbanse al canal Idearte por León. Pico, pero sabe rico, no la comimos todo porque somos niños y deben de, este, que los supervisen en un adulto mayor, aquí está mi papá, ¿osotras? Listo. Bye, bye.